Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Hoy presento 16 hoteles accesibles en la provincia de Teruel que he comprobado personalmente. El Hotel Isabel de Segura se encuentra en la ciudad de Teruel, a pocos minutos del centro de la ciudad. Nos vamos a desayunar. El acceso con silla de ruedas se realiza desde un ascensor con llave que hay que pedirla en recepción, con lo cual mejor ir acompañados. Nos encontramos en la ciudad de Teruel y estamos en el Hotel Mudayán. Y mirad, la verdad es que la habitación es una maravilla. El espejo va justito, justito. Tenemos la zona de baño. Nos hemos puesto una silla que es resistente a la agua porque solamente vamos a estar una noche. Pero bueno, si no, le hubiéramos dicho a recepción que nos pusieran uno de los asientos que tiene. Bueno amigos, nos encontramos en el Hotel La Casa de la Estación. Está en Alventosa, en la sierra de Buda del Javalambre. Un arroz con setas y trufa. Y trufa. De Sarrión. Nos encontramos en el Hotel La Trufa Negra, en Mora de Rubielos, dentro de la comarca Buda del Javalambre. Bueno, el baño veis que tiene un nivel de accesibilidad medianamente aceptable. La sierra de Albarracín es una auténtica maravilla. Pero acá va uno totalmente fatigado. Así que hemos elegido un albergue accesible y para todos para descansar esta noche. Nos podemos sujetar en esta barra y además hace de respaldo la pared. Es el momento del desayuno. Vale, vale, genial. Nos encontramos conociendo la Sierra de Arcos y estamos ya fatigados. Así que hemos encontrado un hotel, el Balneario de Ariña. Nos encontramos en la habitación adaptada del Balneario de Ariña. El baño adaptado perfectamente. Una auténtica maravilla. Tenéis que venir al Balneario de Ariña. Bueno, amigos, en Alcoriza tenemos un hostal accesible en el que descansar. Nos encontramos en el hostal Casa de la Fuente, en Alcoriza. Y mirad, aquí vamos a pasar la noche. Esta es nuestra opción para el Bajo Aragón de Teruel. Es un hostal que está perfectamente adaptado. Bueno, amigos, nos encontramos en el Bajo Aragón y es una maravilla. Pero al final acaba uno fatigado. Y hemos encontrado esta casa rural adaptada, el Pajar de Serred, que es una auténtica maravilla. Nos encontramos en Aliaga, en la comarca de Cuencas Mineras de Teruel. Y este es un antiguo molino donde vamos a dormir. Es accesible y con silla de ruedas. Mirad, qué maravilla. En el molino alto de Aliarra podremos cenar de maravilla y desayunar todo puestecito en la mesa y con gran calidad. Elegimos para pasar la noche el Casal de Nicolás, unos apartamentos rurales con uno de ellos perfectamente adaptado. Bien situado en el centro de Fortanete, acogedor y para descansar como un niño. Muy buenos días desde la comarca del Maestrazo, en la provincia de Teruel. Y ahora vamos a desayunar porque tenemos un hambre tremendo. Joder, madre mía. Nos encontramos en el Hotel Valfagón, en Cantavieja, en el Maestrazo. Un hotel accesible, qué maravilla. En Montoro de Mezquita, también en la comarca del Maestrazo, encontramos la Casa Rural Valloré del Maestrazo. Toda la planta baja es accesible con silla de ruedas y podemos optar por usar la cocina o que nos traigan el desayuno. El Hotel La Font del Paz se encuentra en Beceite, en Almaterraña, y es un antiguo molino de papel del siglo XVIII accesible con silla de ruedas. ¡Guau! ¡Y qué vistas! Disfrutaremos además de un entorno hermoso y de una gastronomía excelente. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Otra opción en la comarca del Maestraña. Estamos en Monroyo, aquí vamos a pasar la noche. Es la Posada de Guadalupe. ¡Guau! ¡Qué tío es bonito! ¡Ah! Pero se tiene una opinión de la verdad. ¡Quieres! ¡Guau! 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 ¡Uy, qué maravilla de vistas! Estamos en la Posada Guadalupe, en Monrollo, en el Matarraña. Y fijaros qué habitación, qué maravilla. Está la ducha. Con buenas vistas. Con una grandita subimos al baño. Nos aseamos un poquito para ir al restaurante del hotel, que nos han dicho que no está nada mal. Es manzana y naranja. ¡Guau! Y la salsa, no sé de qué será. Fantástico. Las verduras, el atún. ¡Madre mía! Este es el producto estrella de la casa y de la zona, que es la trufa blanca. Esa trufa de verano, acompañada con foie. Simplemente está cortada, finita, macerada en apete de oliva. Le damos un toque de calor para que suelte el aroma, que llega hasta aquí. Sí, sí, ya sabes. ¡Madre mía! Muchas gracias. Es la trufa blanca de verano. Un magre de pato, ya para redondear. Mira, es una tarta de queso, una tarta de frutos rojos y limones, muy acero. Luego tenemos unas fresas con pinocli. Y esto de aquí es un chocolate blanco con coco y una fruta que parece alabastro. Si la ves, está transparente. Gracias. ¡Madre mía! Es increíble. Si es que da pena... ¿Da pena comérselo? Momento de desayunar, reponer fuerzas, tras haber descansado de madarrilla en la costa de Guadalupe, en Monroyo, en el Matarraña. Continuamos en el Matarraña, en la antigua estación de Cretas, donde hay un albergue juvenil, accesible, con silla de ruedas. Vamos al examen. También en Beceite se encuentra un hotel con alma. En un antiguo molino de papel encontramos la fábrica de Solza, nuestra cuarta opción en la comarca del Matarraña. Productos kilómetro cero y una cocina cuidada, personalizada y excelente caracterizan el restaurante de la fábrica de Solza. Espero que estos 16 hoteles accesibles en la provincia de Teruel os hayan gustado tanto como yo. Soy Miren Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!